Acá seguimos con esta protesta para que este sea demorado. Estamos encadenados, como verás. Hoy nos encadenamos por una hora. Mañana le vamos a seguir sumando más horas. Pasados más horas, hasta que nosotros tengamos una respuesta. Porque esto no puede seguir así. No tenemos respuesta de nadie. Estamos solos, como verás, con un grupo de personas que nos está apoyando. Queremos respuestas, respuestas. Todos estamos pidiendo justicia, que este hombre sea demorado. Y hasta ahora sigue muy libre en su casa y anda por todos lados.